Con fundamento en el acuerdo por el que se dan a conocer las reglas de operación del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para el ejercicio 2023, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de diciembre del 2022, así como el anexo tercero, lineamientos técnicos específicos para la operación de los componentes de vigilancia epidemiológica de plagas y enfermedades fitososanitarias, campañas fitososanitarias e inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera. De dicho acuerdo, el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Hidalgo emite la convocatoria pública y abierta número 005-2023, dirigida a aquellas personas que se encuentren interesadas en ocupar el puesto auxiliar de campo y auxiliar administrativo. Conoce las bases para participar en el proceso de selección en la página web www.cesabehidalgo.com. En Facebook como Se Sabe Hidalgo o puedes acudir a las instalaciones del Comité ubicadas en Boulevard Las Torres, Sin Número, San Miguel, La Higa, Mineral de la Reforma Hidalgo o comunicarte al número telefónico 771-216-7803. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día Oscar Reséndiz para Mezqu Weber